Bueno, voy a mostrarle una más de los restaurantes, uno más de los restaurantes que había aquí, allá también de aquel lado, la del alta mar, ha caído totalmente, destruido totalmente, ha destruido, aquí en la boca de Camichín, insisto, aquí están las pangas, y allá al fondo, pues las balsas ostioneras que le digo, posteriormente haremos ya un reportajito con amigos ostioneros, para entrar hasta allá, hasta donde tienen, si se puede, hasta la Ensenada, y aquellos lugares donde ponen también sus balsas, ahorita, pues solo mostrarle esto, con el sol lo encontras es difícil, pero aquí es, la boca de Camichín, allá al fondo están las balsas ostioneras, ahí cuelgan los ostiones, allá al fondo se ve el mar, bueno, si es que lo alcanza a distinguir usted, está, el mar, ahí choca, ahí, ahí, ahí se junta, el mar, con esta agua, le recuerdo que la boca de Camichín se encuentra en la desembocadura del río San Pedro, muchos confunden con el Santiago, ese no, ese no, otra, otra boca, la del asadero, y así, así quedó aquí, el silencio total, que normalmente para ser sábado, estuviera la música, todo lo que da en todos los restaurantes, para llamar la atención de la gente, de los turistas que vienen, pero pues ahora, esperando, esperando ayuda, apoyo, del gobierno y de la gente solidaria, que ha habido muchísima, muchísima gente solidaria, que, como nos decía Nico, hace un, hace un rato, no les ha faltado la comida, creo que eso es importante, es, en otro, pues si fuera otra situación, le diría, mire qué hermoso, pero ahorita, pues, está igual, de bello, de bonito, pero la destrucción, está, terrible, terrible, la pobreza, mire, ahí, cómo está caído, así es, aquí, en la boca de Camichín, municipio de Santiago, Isco, de la capital, de La Ostión, y, pues, un lugar, para pasarla muy bien, en tiempos normales, ahorita, están pidiendo, la ayuda, de todos.